Música Bienvenidos a Primicia en línea, soy Natalia Ordeneta y les llevaré los titulares más importantes de los acontecimientos que ocurrieron este viernes y que usted podrá encontrar ampliados en nuestra edición impresa. Representantes de la productora y distribuidora venezolana de alimentos PDVAL en el estado de Bolívar presentaron balance de la institución en lo que va de año. Aseguran que no hay acaparamiento sino mucha demanda y que trabajan sin descanso para garantizar el abastecimiento de alimentos en toda la entidad. La institución comercializa casi 40.000 toneladas de áreas de alimento, beneficiando a casi 4.000 bolivarenses por día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación ante la situación política y social que vive Venezuela tras las elecciones y pidió que se garanticen a los ciudadanos sus derechos básicos. Este viernes los socorristas recataron a una sobreviviente de entre los escombros del edificio de talleres textiles que se derrumbó el pasado 24 de abril en Bangladesh y causó más de 1.000 muertos. Ahora vamos con nuestra información deportiva, de la mano de nuestro compañero David Bracamonte. Amigos de Diario Primicia, bienvenidos a una nueva sección de su noticiero deportivo. Les habla David Bracamonte para acompañarlos en este resumen de la información que podrá encontrar ampliada este sábado. ¡Comenzamos! Gigantes de Guayana recibe a cocodrilos de Caracas en el gimnasio Hermanas González en un encuentro clave rumbo a la clasificación. Benalú escogerá a su reina de belleza, que los representará en los juegos inter-empresa. Sepa quién resultó ganadora en nuestra edición empresa. Mineros de Guayana tiene todo listo para el juego del domingo frente al C de Lara, que cierra el torneo clausura. En el mismo no contará con varios jugadores por sanción. Estudiantes de Caroní enfrenta a Fundación Cezajer en casa con la misión de conseguir los tres puntos y poder quedarse con uno de los boletos a segunda división. No se pierda los resultados de la jornada del viernes de Grandes Ligas. Todos los detalles estarán en nuestra edición impresa. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que esta información y muchísimo más la pueda conseguir ampliada en nuestra edición impresa. Estuvo con ustedes David Bracamonte, los espero en una próxima edición. Hasta acá nuestro resumen informativo. Recuerden que pueden encontrar la información ampliada en nuestra página web www.primicia.com.be y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Diario Primicia en Twitter y Diario Primicia en Facebook. Soy Natalia Aroneta y será hasta una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!